He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. El estado de sitio no amedrentó a la gente en los barrios periféricos de Córdoba. Estaban lanzados a las calles en un verdadero estado de anarquía. Querían llevarse la comida de los supermercados. Los saqueos estaban en marcha. ¿Cómo se van a poner a tirar así? ¡Vengan! 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 Bueno, vemos como todos los vecinos están ingresando ahora al interior del supermercado. Es impresionante esto. La bataola que se está dando. Cuidado. Bueno, es impresionante la cantidad de gente que se ha metido al interior del supermercado. ¿Ya le infectó un disparo? Sí, le infectó un disparo. ¿Vengan? ¿No se mueve? No, miren. ¿Alma de fuego, no es? ¿Alma de fuego? Las balas de plomo disparadas desde distintos lugares le dieron a los saqueos un grado de violencia extrema. La gente se asustó. Huían desesperados. Se llevaban lo que encontraban en su paso. Había que escapar. Y veía gente pasada con los carritos llenos de cosas del supermercado. ¿Cómo fue ese caso del vecino que sacó la pierna de la vaca? La traía en medio de la rastra, pero se la trajeron. Pero lo lindo fue que ellos no hicieron para ellos solos. Lo dieron para los vecinos también. Lo compartieron con los vecinos que realmente estábamos en una época muy crítica. ¿Por qué no fue usted ahí? Porque estaba enferma de una pierna y no podía caminar. Si no hubiera ido, también, porque yo tengo muchos hijos y lo necesitaba. Esa tarde húmeda, sofocante, muy calurosa. Una perdigonada de Itaca alcanzó en medio del desorden a un pibe de nueve años, Brian. Por Dios, hay un niño muy enredado. Que me lo lleven, por favor. Vamos, 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 vamos. Las balas no distinguían entre agitadores e inocentes. Entre los tiros, el equipo de Telenoche abrió paso para salir con el niño y llevarlo al hospital. ¿Recordás, por acá venimos? Lo complicado era que estaba la infantería tirando. Vos estabas herido. Estabas herido. Tu mamá estaba desesperada. Sabíamos nosotros y los mismos salían tirando y los mismos salían tirando. No importaba nada. Que ya tuvieron tiros. Los mismos tiraron. ¿Vos te das cuenta que estás sangrando? ¿Te dice tu mamá? No, no, a mí no siento el tiro. Yo cogí, ¿cómo se llama? Y después me salía sangre por la boca. Sangre por la boca y después me dio el brazo así. Y tenía todo peor escargo. Brian se salvó, pero en Villa 9 de Julio, en calle Piedra Labrada, las revueltas se cobraron la vida de un adolescente, David Moreno. ¿Por qué David estaba en ese lugar? Porque justamente había salido con sus amigos. Se iba a baño un ratito a la pileta, me dice. Y sale con los chicos y después se va en un videito que está ahí cerquita, a dos cuadras, no, a media cuadra del supermercado. Y se ve que han visto gente montonada y ahí es lo que cuentan los otros chicos. Y han visto gente montonada, entonces salieron y se fueron a ver qué pasa ahí en el supermercado. El movimiento de estos, si no hay muertos, no tiene peso. No tiene peso, así que por eso que había que movilizar de tal forma para poder llevarlos a esta gente a sus lugares. Reprimir, matar, para que tenga peso la movida de estos. Yo paso corriendo y yo lo piso a él. ¿Esto estaba tirado? Sí, estaba tirado, estaba ganado ya. Yo vi, pasé y saco corriendo para el otro cuadro. Esa tarde fatídica, Marcelo Fregenal recordó cómo fue alcanzado por las balas. Los saqueos le dejaron marcas imborrables en su vida. ¿Dónde te pegaron? Me pegaron en el brazo derecho y en la espalda. El proyecto de la espalda me entra cruzado, de la columna me entra cruzado y me pegaron fuera el pulmón. Y en el brazo, me trapas el brazo. Yo con este brazo ya casi no puedo hacer nada. Se me adormece. Yo trabajo, yo que soy el bañil, por ahí tengo que estar rebocando o maciando, digamos, picando una pared. Me empieza a doblar todo el brazo, se adormece la mano. Y como que ya me quedó inútil, digamos, el brazo. Muchos no entendieron por qué lo atacaban. El caos y el desorden reinaban en las calles. Cuando lo veía el chino y a mí se me crispaban los ojos. Yo nunca me imaginé que a nosotros, con un negocio donde era ruro muebles, lo pudieran ir a tocar. Cuando llegamos acá y vimos lo que había, realmente era un desastre, era un caos. Como tantos comerciantes, Roberto Patria, de la mueblería Spacity, recibió sus sueños y tuvo que levantar su negocio. Y vinimos urgente. Bueno, en el camino, la charla era de que había que ser fuertes. Nos teníamos que preparar para cosas complicadas e inesperadas, pero que había que reaccionar rápido. Hasta ahí, un poco como que veníamos endureciendo el cuero. Cuando llegamos acá y vimos lo que había, realmente era un desastre, era un caos. Saqueadores y saqueados se confundieron en el mismo dolor. Se hundieron en la misma confusión. No, no creo que lo hayan hecho porque querían robar nada. Yo pienso que fue por el hambre. Vi los fogonazos de las armas en la noche fatídica. Yo ahí llamé a mi primo para que me consiga los camiones propios y que levantáramos el negocio porque sinceramente no bancaba que pudieran dañar la integridad física de una persona que trabajaba en mi equipo. Lo, digamos, los damnificados no se benefició a ninguno. Tuvimos muertes, heridos. El fuego forma parte de la historia, ¿cierto? De la historia triste, de la historia dolorosa. De la que para lo cual nunca hay justicia. No, dice acá no hay ninguno. No, acá no está. Todos fueron protagonistas de una de las jornadas más nefastas que se recuerden en democracia. Fue el día en que muchos pidieron que se vayan todos.